Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Llevo este fin de semana sin subir vídeos debido a que hemos estado con la mudanza, hemos estado con reformas, estoy un poquito enfermo y tengo varias cosas preparadas para vosotros, pero hoy quería enseñaros las últimas noticias y novedades de este fantástico Dragon Ball Z Kakarot. Estamos en la versión de Switch, aunque lo que voy a comentar da igual que estemos en la versión de Switch o en la versión de PS4 o PS5, porque realmente lo que os va a gustar, lo que tengo hoy os va a gustar, lo que tengo hoy os va a gustar. Entonces, ¿qué os parece gente si antes... Uy, no tengo las habilidades puestas. Uy, cosa más rara. No tengo los superataques puestos con Gohan San. No sé, qué cosa más rara. En definitiva, ya volvemos a estar activos en el canal, de hecho vais a ver un vídeo bastante emotivo mañana, creo. Sí, creo que mañana lo voy a subir. Estamos también en Twitch activos jugando al Pokémon, ¿vale? Y nada chicos, novedades frescas del DLC Dragon Ball Z Kakarot que os van a gustar. El DLC 4, quiero recordar que el DLC que va a lanzarse ahora mismo, o bueno, el nuevo DLC, el nuevo proyecto, es el DLC número 4, donde va a haber un poquito de historia de Bardo, ¿vale? También sé que en internet estáis viendo, pues bueno, que el que ha filtrado, digásemos, el que lleva los diseños de Dragon Ball Super, de la película Dragon Ball Super, ha filtrado que el anime, pues iba a volver. Que eso es algo también realmente increíble, ¿no? Realmente espectacular. Entonces, cositas, cositas varias. Vamos a enseñaros las imágenes de este DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot en HD. Hace poco subí unas scans, pero ahora vais a ver las imágenes como corresponde, ¿vale? Voy a por la bola de dragón antes de nada, si nos importa, ¿vale? Voy a por la bolita de dragón y creo que os van a gustar, creo que os van a gustar. El DLC 4, ya sabéis que se va a lanzar dentro de un tiempo, que va a tener, pues, historia y contenido de Bardock, del padre de Goku. ¿Y qué os parece si os enseño las scans, las imágenes en HD? Aquí tenemos esta que es espectacular, que es Bardock enfrentándose a Freezer, pero si os dais cuenta, tenéis detrás todo su ejército. A la izquierda, si os dais cuenta, está el ejército de Freezer, o sea, es decir, ¿qué nos está diciendo esta foto? Que probablemente sea parte de la historia, sea parte de un combate especial de historia que haya que hacer con Freezer subido en la nave. Es algo que a mí me resulta realmente curioso y realmente espectacular. Espectacular. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho el rollo. Además, tengo ganas de jugar este DLC Dragon Ball Z Kakarot. Quiero recordar que en PS5 va a haber también una remasterización, o sea, es decir, van a sacar contenido nuevo que es también tremendamente espectacular. Y esta es la primera imagen que salieron en las scans el otro día que os subí vídeo, que creo que fue el viernes, ¿no? Luego tenemos esta. Cada imagen que vamos poniendo es tremendamente increíble, es decir, cada imagen que vamos viendo es espectacular. Tenemos esta de aquí, que es Freezer lanzando unas ondas. Creo que esto, lógicamente, será parte de la historia también. Y luego tenemos esta, que tal vez es la que más me guste, ¿no? Esta es la historia de la bola evanescente de Freezer, o bola mortal, o el ataque final de Freezer, donde él destruye el planeta Vegeta. Esta imagen tiene muchísima historia, tiene muchísimo contenido, pero, como ya os digo, es una imagen que es digna de ver, digna de admirar, pero habrá que ver qué nos sacan en Dragon Ball Z Kakarot en el modo historia. Quería enseñaros estas imágenes porque acaban de salir ahora mismo, o sea, es decir, han salido en el día de hoy, y ya nos están intentando informar de que se van a venir cositas a Dragon Ball Z Kakarot, con lo cual esperaremos la fecha del DLC, que no se ha anunciado todavía, y desde aquí, chicos, quiero deciros que ya van a volver la regularidad al canal, tanto en el canal principal como en el canal secundario oficial, como en el canal de Twitch, ¿vale? Va a haber bastante regularidad, y vais a poder disfrutar de contenidos, de historia, de cositas de Dragon Ball, de noticias, de juegos varios de Dragon Ball como en Legends y demás, pero es que ahora mismo no he tenido tiempo, y lamentablemente no he podido subir todo el contenido que quería, estoy con las reformas del piso todavía, estoy con la obra, pero bueno, poco a poco vamos a seguir disfrutando de todo el contenido de Dragon Ball. Os voy a dejar con este vídeo de Dragon Ball Z Kakarot ya por hoy, creo que las imágenes son dignas de ver, podéis apoyar el vídeo con un like, suscribiéndose y activándose la campanita, nosotros volveremos cada vez con más fuerza al canal, y presentaré nuevas novedades, y nada chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, y por acompañarme en esta aventura, nos vemos en directo, muchísimas gracias por estar aquí, canal de Twitch y secundario lo tenéis en la descripción, y nos vemos en un nuevo vídeo, hasta la próxima Science, chao. ¡Gracias!